Estoy todas las noches en directo en Twitch, jugando a Rainbow Six o diversos juegos, el horario es el que tenéis en la imagen, así que poned una alarma y recordad que tenéis mi link de creador de contenido de Ubisoft en la descripción para comprar el Battle Pass, créditos o juegos de Ubi y apoyar el canal. Aquí me vuelan y me vuelan comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six y volvemos con vuestra serie favorita, que son los spots. Bueno, no sé si es la favorita, pero sé que os gusta, así que vamos al lío, ¿vale? Vamos con estos spotillos, ni me he peinado para hacerlos, pero mira cómo voy, ¿tú te crees que se puede ir así por la vida? Pues no, pero bueno, vuestro youtuber cutre de confianza, gente, bueno, vamos allá, primer spot, ¿vale? Muy sencillo, es un spot que estaba en el antiguo Oregón, sí, sí, en el antiguo, y me diréis, pero Miguel, ¿cómo que en el antiguo? Estaba en el antiguo y ahora se puede hacer en el nuevo, ¿vale? Así que nada, vamos a ellos. Uy, va, he nacido mal, perdóname. Es bastante sencillo y os puedo otorgar alguna early kill. Es buen spot para Glass, para Capitao y posiblemente en rangos bajos funcione mejor que en rangos altos, así que tenedlo en cuenta. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a hacer en el otro lado del mapa, que me he equivocado, ¿ok? Y vamos a coger un ángulo cochinote, cochinote. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que venir aquí, a esta zona donde está esta furgoneta y estas cosas, ¿vale? Vamos a correr contra el bidón esta de cerveza y como veis he cogido altura y nada, seguimos cogiendo altura, seguimos cogiendo altura hasta que, ahí está, nos deja subirnos por aquí y de aquí podemos subirnos a la furgonetilla, ¿ok? Podemos movernos por aquí, por esta zona. Uy, va, me he quedado aquí pillado, ahí. Vale, podemos movernos por aquí, ir cogiendo, ya os digo, un poquito de altura, a ver si consigo mantenerme en lo alto, ahí, ¿vale? A ver si, oh, no, a ver, ah, ah, vale, hay que intentar subirse, es complicado porque, claro, si no lo tienes practicado, como yo, jeje, pues, yo os digo que es que este no lo uso nunca y la verdad es que debería, ¿vale? Ahí está, ¿vale? Te puedes subir aquí, perdonadme, ¿vale? Y de aquí nos podemos subir a estos bidones y como podéis ver, aquí tenemos un ángulo brutal hacia esta zona que, si no lo han reforzado, os puede tirar ahí a su pepo, por ejemplo, y vamos, el ángulo es tremendo. O sea, tenéis un pixel de francotirador puro y duro. También, bueno, podéis disparar a esto, pero no os va a servir de mucho. El caso es que tenéis este pedazo de ángulo desde una altura, pues, más que considerable, ¿vale? Podéis incluso, si queréis, hacerlo desde aquí, creo que da, ahí está el pixel. Pero vamos, tampoco, tampoco creo que estén, así que os podéis coger la altura, pues, la de aquí, la de la nevera, vaya. Y, bueno, los bidones. Y aquí lo tenéis, superángulo. ¡Ja, ja! Vamos con el siguiente spot. Bueno, pasamos a un spot un poco travieso en el mapa de café. Es bastante difícil de hacer, pero desde luego que os vais a llevar kills a puñados si os sale. Así que vamos con él. Va a ser un spot para subirse a lo que viene a ser encima de esta estantería. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues, bueno, vamos a quitar las chaquetillas estas para que no molesten. Vamos a buscar la opción de saltar aquí. Y una vez que estemos aquí, como veis, hay una opción de baut super pequeñita. O sea, que tenéis que spamearla para poder subirnos encima de lo que viene a ser la estantería. Desde aquí podemos conseguir este ángulo, que la verdad es que está bastante fresco, mis panas. Podemos romper esto. A ver, porque es que ya os digo que fácil... Fácil no es, ¿eh? Ya os digo que fácil no es. Esto que me haya salido así a la tercera no suele ser lo común. Ya veis que yo que tengo bastante facilidad para trepar encima de cosas extrañas me cuesta. Así que, lo he dicho, tenéis este ángulo. Podéis hacerlo de pie por encima del refuerzo. Incluso podéis reforzar esta pared y hacerlo por encima. Desde abajo, ¿vale? Tenéis estos angulillos. De igual manera, si queréis cubrir esta bomba, también podéis haceros aquí algún pixel. O sea, que ojo, porque la verdad es que está bastante potente. Encima, aquí arriba con un vigil, pues ya podéis hacer las cosas mucho más peligrosas. Así que nada, ahí tenéis ese spot, que la verdad es que está bastante fresco, mis panas. Vamos con el siguiente. Y bueno, os voy a enseñar otro spot más. La verdad, bastante extraño, diría yo, que es este spot. No sirve para muchas ocasiones, pero bueno, os puede valer. Así que os lo explico. Por cierto, después de este, vamos a ir al mapa de frontera y todos los spots que quedan los vamos a hacer en el mapa de frontera para hacer una especie de despedida, ya que bueno, es un mapa que van a cambiar los spots. Así que os voy a traer unos que van a serviros ahora, pero no sé si servirán cuando salga la actualización. Cuando salga, pues no os preocupéis, que haré un vídeo de spots y traeré cositas nuevas. Bueno, creo que vamos a hacer. Vamos a tomar esta zona de clubhouse. Y ya sabéis, lo típico de que detrás de esta pared hay un enemigo, que está a lo mejor por aquí jodeando y no quieres piquearle. Pues muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es pegar un martillazo más o menos a esta altura, ¿ok? Y una vez que hayamos pegado el martillazo, podemos, bueno, si tenemos escopeta podemos apurarlo un poquito más, pero tampoco es necesario, pero pegando el martillazo podemos colar una granada que rueda y como veis explota en el otro lado del muro. La verdad es que está bastante chetado. Esto se puede usar en muchos sitios, ¿vale? En muchos ángulos se puede usar este truquito de hacer que la granada ruede hacia el otro extremo de lo que viene a ser el refuerzo. Así que nada, tenedlo en cuenta, que podéis colar unas granadas un poco mágicas. Vamos a despedirnos de frontera. Bueno, aquí os voy a enseñar una serie de spots, todos del tirón, ¿vale? Creo que son unos cinco y hay uno que no sé si lo traje en el vídeo anterior. Es que tengo un listado. Bueno, igual repito uno, pero bueno. La verdad es que había pensado en traer también todos los spots en frontera. Hacer todos los spots antes de que frontera se vaya al galete. La verdad es que molaría. Podría volver a hacer esa serie. No sé qué opináis. Decídmelo por los comentarios. Podría intentar volver a hacer una recopilación de muchísimos spots por mapas que vayan a salir de Rankers o que no vayan a salirse. Bueno, que no vayan a salirse, que vayan a modificar. Ya sabéis que en frontera lo modifican, pues tenemos una serie de spots de mapas que vayan a modificar. Pero bueno, el caso. Vamos a hacer los spots. Son muy sencillos, muy útiles y bastante buenos, ¿ok? Primero de todos, vamos a venirnos aquí a esta zona y más o menos donde está el mandala que tenemos aquí en medio. Podemos pegar un escopetazo y como podéis ver, desde aquí, si nos tumbamos, tenemos ángulo por una ventana que hay justamente encima de la pared, ¿vale? Fijaos que ahí está la pared. Por una ventanita podemos tener un ángulo que da justamente hacia el punto. Además, justo la zona de la rotación que supuestamente es segura. Y encima los enemigos no van a sospechar nada porque no está el techo roto como tal, ¿vale? Está roto por encima de la ventanita. Así que al loro. Y esto también lo podéis usar cuando estéis defendiendo, ¿vale? Podéis coger este ángulo que daría justamente a la L superior por si hay alguno que esté piqueando y demás. Así que quedaros con la copla porque es muy buen ángulo para enganchar a cualquiera que esté intentando, pues, pusear desde aquí o bien queráis matar al que esté abajo, ¿vale? Cualquiera que pique por aquí también lo vais a matar desde ahí. Más ángulos de este estilo. Por ejemplo, al lado de esta columna, ¿vale? ¿Veis esta columna? Si aquí pegamos un tiro, ¿ok? Podemos también conseguir un ángulo muy fresco, mis panas, hacia toda esa zona. Que, bueno, que habrá alguno diciendo, pero ¿dónde estás apuntando, Miquel? Pues, fijaros, estoy apuntando justamente a esta zona de cuadrado, ¿ok? Y es bastante, bastante, bastante potente porque fijaros que el techo no está roto, ¿ok? Porque lo hemos roto desde un ángulo que apenas se ve. Así que fijaros lo rotito que está esto, ¿vale? O sea, daros cuenta que ni siquiera se ve el agujero que hay en el techo. Así que al loro, porque con este ángulo podemos ver lo que viene a ser toda la zona de cuadrado, ¿ok? Y si os fijáis lo estamos viendo a través de, ¿cómo deciros? Del pasillo que hay a baño, ¿vale? Esto es baño, por si hay alguno que está desubicado. Pues desde aquí lo estamos viendo, ¿vale? Así que al loro, porque desde aquí veis esto es la mesa donde se pone mucha gente a cubrirse detrás y demás. Fijaros con esto. Y luego si rompemos justo delante, ¿vale? A esta altura, delante de la columna que tenemos frontal, podemos también piquear a los que están dentro de punto, ¿vale? Aquí está la rotación de baño, ahí debajo está la hatch. Así que podemos enchufar a cualquiera que esté aquí. Si conseguimos plantar el sedax aquí, es una easy kill que podemos hacer desde la zona superior. Y todo esto, por supuesto, sin levantar sospechas, porque los enemigos se van a pensar porque no estamos arriba, porque el techo, si os fijáis, no está roto. Pero en cambio, desde ahí estamos pillando. De igual manera, también lo podemos usar en nuestro beneficio, ¿vale? Podemos romperlo y desde aquí cortar, por ejemplo, la puerta. Pero bueno, sé que es verdad que es mejor para atacar. Así que nada, ahí lo tenéis. Y ahora vamos con unos spots que la verdad es que están bastante frescos, mis panas. Tres más yo creo que voy a hacer y con eso ya nos despedimos, que tampoco es plan de saturaros. Y nada, lo único que tenemos que hacer es lo siguiente, ¿vale? Resulta... Bueno, voy a hacer este... Voy a hacer este que yo creo que ya lo expliqué, pero bueno, lo explico rápido. Si nos ponemos aquí, rompemos estas cajas, nos tumbamos y pegamos un escopetazo ahí, ¿vale? Es que yo creo que esto lo expliqué en el vídeo pasado. Desde aquí, si se quita esto, podemos ver justo, ¿veis? La ventana. Así que bueno, ahí tenéis ese ángulo, que la verdad es que está bastante guay. Y ahora vamos con otros que también molan un montón. Uno que es que si nos subimos aquí a esta fuente, ¿vale? Desde la zona más alta, tenemos pixel justo... Bueno, están las cajas, a ver si las puedo quitar. Ahí. Tenemos pixel justo a cualquiera que asome la cabeza por la ventana de ventilación. A mí es un spot que han usado contra mí muchísimas veces. Yo no lo uso casi. Y la verdad es que está bastante fuerte, ¿eh? A mí me han matado siempre usándolo. Así que, al loro. Más, tened en cuenta que los bordes de las... de los... Dejo, me saldrá este. ¿Cómo se llama? El del mueble este. De los armarios, ¿cómo se llama? Esta de la estantería. Son perforables. ¿Qué quiere decir eso? Que si os fijáis, bueno, aquí hay un pixel, ¿vale? Por el cual podéis ver. Y además, cositas así extra, es que si disparáis a través de esto, ¿vale? Vamos a disparar... ¿Veis? A ver si lo veis. Esperad. Si disparamos a través de esto, las balas, ¿vale? Pueden llegar a perforar. De hecho, fijaros cómo se ha abierto y cómo las balas están impactando ahí detrás. O sea, que tened en cuenta que el marco este se perfora, ¿vale? Sobre todo para disparar, pues, en vuestro favor o en vuestra contra, según cómo pille. Pero, ¿vale? Fijaros que las balas están pasando a la perfección y están impactando. O sea, que cualquier enemigo que esté aquí, lo podéis matar simplemente perforando eso. De igual manera, pasa con esto, ¿vale? Fijaros que aquí hay un extintor, pero si disparamos por debajo del extintor, es decir, más abajo del pin 1, más o menos a esta altura, las balas también van a pasar, ¿vale? Y vais a poder matar a cualquiera que esté intentando... Fijaros que roto la esta. Cualquiera que intente plantar aquí, ¿vale? Lo vais a poder matar perforando el mueble de una forma completamente segura. Ya sabéis, típico plante en el cual el atacante coge y se pone a plantar aquí así. Pues desde aquí le vais a pillar. De igual manera, también lo podéis usar en vuestro favor, ¿vale? Podéis coger este pixel y disparar para allá a cualquiera que esté escondido en esta zona, ¿vale? Fijaros cómo las balas han pasado. Así que nada, tenedlo en cuenta. Sobre todo a la hora de que planten, que por aquí podéis meter un montón de balazos que seguramente impacten. Así que nada, ahí tenéis esos ángulos. Espero que os haya molado un montón todos los que os he traído. No sé cuáles de estos se podrán, de los de frontera sobre todo, se podrán repetir en el mapa nuevo porque ahora mismo no lo sé, no me acuerdo del mapa nuevo 100%, pero bueno. En cualquier caso, el día que salga el mapa nuevo, traeré un vídeo de spots también para que lo veáis. Y bueno, no sé si valdrán todos porque igual han modificado alguna cosita porque luego la ven en el test server, pero bueno. Imagino que casi todos servirán porque son ángulos más que truquitos. Y nada, espero que os haya molado muchísimo el vídeo. Y nos vemos en un próximo. Chao, chao. Chao, chao. 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 ¡Suscríbete!